Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer una pequeña continuación de un vídeo anterior que dejamos a medias porque descubrí esto, un tesoro, y dije esto, tengo que hacer un vídeo separado. Así que hoy voy a enseñaros uno de los primeros, o el primer cómic que quise hacer, que lo hice con mi amigo Eduardo Fernández Montes, y que mi amigo con el que he hecho casi todo en esta vida, no sexual. Uno de los primeros proyectos que hicimos juntos fue intentar hacer una serie de cómics. Vosotros sabéis que empecé dibujando manga y demás, para los que no lo sepáis, pues ya lo sabéis. Y uno de los primeros amagos que hice de dibujar manga fue esto que tenemos aquí y que voy a enseñaros en este vídeo. Apartemos la carpeta de los recuerdos y empecemos con la fiesta. Os pongo en situación. Corría el año 2000 algo, poco, y yo había empezado a dibujar manga. Empecé dibujando cosillas súper cutres y me junté con mi amigo Edu y dijimos, tío, vamos a hacer un cómic porque es que va a ser la hostia y hay que hacer un cómic todo guapo y podemos hacer un cómic de algo así. Éramos súper frikis de One Piece, nos encantaba todo el rollo de los piratas y demás, y, por supuesto, no podíamos hacer otra cosa que un cómic de piratas. Era como One Piece a lo cutre, ¿no? Versión chavales de 15 años. Nos lo pasamos muy bien, la verdad. Así que eso es lo que tenemos por aquí. De hecho, yo creo que empezamos a hacer... Sí, 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 y es que es One Piece calcao. O sea, es que es One Piece, pero calcao casi viñeta por viñeta, macho. Esta era como la portada, ¿no? One King lo íbamos a llamar. Ni One Piece ni leche. One King, ¿no? Es que qué originales éramos. Menos mal que han cambiado las cosas. Esta era la portada que estaba sin terminar. Y entonces, pues bueno, había ahí primera página, página en blanco. Hay que respetar los espacios del ser humano. Y ahí estaba. Y este es Sanks, ¿no? El de One Piece. Es que es igual. Es que es la misma movida. Es que está casi calcao. O es que es el cómic. Un día como otro cualquiera, este es Scott, amigo de Sam. No me acordaba de esto, tío. Esto es una jodida reliquia, perdonadme las palabras. Es que es como One Piece a lo cutre. Y esto es buenísimo. A ver, a ver. Es que lo voy a ir leyendo y todo. Está hecho en sentido occidental, no oriental. Pero bueno, ya veis que se entienden las cosas, ¿eh? Con esto ya te puedes hacer... Con esta basuilla de dibujos ya puedes hacerte un cómic, casi. Esto lo entienta, si no me da nada mal. Es que voy a bajar hasta la jirafa para que lo veáis de cerca. Vale, vale. Esto es... Vale, vamos a verlo. En el puerto de una aldea costera. Este es Sam. Capitán pirata. Joder, escribía fatal, macho. Desde hace un año, ondea un... ¿Qué pone aquí? Un bajel... Bajel pirata. Esas palabras no las he usado en la vida. Brutal. Estoy... Había que dibujar aquí las maderitas, hombre. Qué cutre soy. Este es Scott. Que es Luffy. O sea, y la misma ropa, pero a lo cutre. Y aquí están en la taberna del primer día de... Esto es la hostia. Del primer día de One Piece. Aquí, en vez de... En vez de... No sé qué pasaba en One Piece. Que aparecían también unos tíos. Salían dos notas. Esto es brutal. Madre mía, que mal dibujaba. Y... Eh. Somos los hermanos... Ginea. Vais a morir. Ojo. Ten cuidado. Aparta a Scott. El chico será el primero. Pum. Toma la escena de acción guapísima. Joder. Madre mía. Y el otro... Ah, aquí está Sam salvando a Scott. No. Pero claro. Le pega el tajo en el ojo. Y entonces, en vez de tener la cicatriz aquí, como Luffy, la tiene en el ojo. Y al otro ya, Sam. Os vais a enterar. Y aquí. Moriréis. Patada. Pim, pam, pum. Yo estaba aprendiendo a dibujar escenas de acción. Y aquí es como que se pelean. Y se supone que ya se las han cargado. Y al día siguiente, así que tú eres... Así que tu padre es medio... Medio brujo, ¿no? Sí. Ah, vale. Y entonces, claro, está... Este es Sam, supuestamente. Y está hablando con notas. Y aquí está el Scott comiéndose una fruta de ahí, de los frutos. Qué original. Y aquí, sí, y tiene unas frutas malignas que no sé qué, no sé cuánto. Pero solo... ¿El qué? Y tiene unas frutas malignas que mucha gente ha intentado... O sea, robar. Pero solo ha conseguido robar cinco. Esas frutas producen una fiebre y si sobrevives a los tres días, adquieres raros poderes. Que mucha gente ha intentado robar. Bueno, que tiene frutas y que producen fiebre y si sobrevives, pues tienes poderes. Y entonces están notas que se ha comido la fruta. Exactamente igual que Luffy. Y ya está. Y se acaba la historia. Y adiós. ¿Qué pasa después? ¿No será que le dan poderes y se hace pirata? No me lo podría creer. Esto, bueno, ahí termina. Y aquí está la parte importante. Porque aquí están los diseños de todas las cosas. Primero, eso no se lo ves. Ah, sí, mira. El diseño del prota. Cutrísimo, tío. Brutal. Esto es genial. Esto es maravilloso. Tigre rojo. Este era uno de los... Este era como zorro. Zorro. Pero en versión cutre. O sea, era el soro de esta historia. Aquí estos eran malos, creo. O eran buenos. Estos quienes eran. No sé. Este los dibujó Edu. Son brutales. Son geniales. Dios, no sé quiénes eran estos. Este tenía como unos aros que hacía cosas. Y este tenía una cerilla gigante. Aquí, buah. Este también lo dibujó Edu. Que este no sé si era... Este creo que era bueno. Enfadado en las expresiones. Helms Boomer. Helms Boomer, que tenía un boomerang. Brutal. Dios, brutal. Estos vídeos en los que solamente digo brutal me encantan. O sea, son los que mejor me lo paso. Y este es zarpas de hierro. Las armas de zarpas de hierro. Veréis. Moriréis todos aquí por todo el mundo. Es un temible hombre león. Sus garras son mortales. Por eso van a morir todos. Y luego aquí, fichas de armas. Ay, joder, brutal. Ah, estos son los que dibujé yo. Estos son los que dibujaba Edu y estos son los que dibujaba yo. Joder, qué mal dibujaba, macho. Armas. Un personaje. Personaje número uno. Un pirata chunguísimo. Que llevaba pantalones de Aladín raros. Este, ya de este me acuerdo también. Este era el mazado. Era como la versión. Yo creo que ambos dibujábamos personajes y era como luego los ponemos en común y así ya luego vemos. Pantalones rotos. Todo roto. En plan de pegarse. Aquí que le ha pegado un mordisco a la espada. Aquí el Sanji cutre. Por supuesto, no podría faltar un Sanji cutre para Seri. Y aquí, nada, versiones de otro personaje. Buah, chaval. Brutal. Y espera, voy a quitar esto. Ya, que ya no lo vamos a usar. Hicimos como cuatro o cinco cómics más aparte de este y luego hicimos uno de hecho de cuarenta y pico, cuarenta y siete páginas. Que lo tendré en algún lado y que ya os enseño alguna cosilla que se llamaba... Joder, ¿cómo se llamaba? Se llamaba... Madre mía. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Rusty es el prota. Y no sé si se llamaba Rusty. No, se llama Take Off. Gracias. Memoria. Take Off se llamaba. Y Rusty era el prota, que era un tío con rastas así, surfista, muy guay. Ese moló mucho. Y de hecho ese, terminamos ese primer capítulo que eran cuarenta y siete páginas y moló un montón. Este es el primero que hice y el dibujo es una porquería. El de Take Off ya se veía cómo iba evolucionando el dibujo y ya tenía más sentido. Los personajes eran más consistentes, no eran copias horribles. Es que es buenísimo. Dios, es que voy a vender copias de esto. Es que esto vale oro. Total. Hicimos muchos cómics. De hecho tengo los originales por ahí dibujados por casa, creo que los tengo. Y si queréis os los enseño. Así que nada, eso. Este es el primer cómic que intenté hacer con mi amigo Edu. Que de hecho se llama Market Montes o ya no sé cómo se llama. Os lo dejaré en su Instagram abajo para que le echéis un ojo. No suben nada de dibujo. Ahora es fotógrafo, fotografer, professional fotografer. Muy guay, muy bueno y muy crack. Si veis su Instagram lo vais a ver. Le mando un saludo, que se quede todos mis vídeos. Un besazo Edu. Y por cierto, invítame a cenar otra vez Susi. Y nada, lo dicho, ya dejando las cosas de lado. Este vídeo ha sido bastante random. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado el vídeo dadme un buen like caso. Dejadme en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos. Yo me lo paso muy bien y creo que es muy interesante ver cómo se ha pasado de esto a los resultados que se obtienen hoy en día. Que podéis ver en mi Instagram. Que por cierto, si no me seguís en Instagram ya podéis ir a seguirme. Porque subo cosas que espero, me gustaría decir que son muy malonas. Y nada, lo dicho. Si os ha gustado este vídeo dadme un buen like caso. Y para arriba si no te has suscrito. Si no te has suscrito, suscríbete. Y nos vemos en un próximo vídeo. Que seáis felices chicos. ¡Hasta la próxima!